Música Música Y un amante está Viviendo a los cuatro vientos Con él está Muchos puertos recalé Sin mi rumbo encontrar Y el amante vuelve a ti Pues tú eres mi verdad Marino, dígame Ha visto a mi capital Y sin conocernos Se durmió en sus brazos Sin despertar Y llegó a nublarse Hasta el mismo cielo Rugió en el mar Sentada en la playa De noche y día sin descansar Dice que está esperando a su capital Llorando está Llorando está Viviendo a los cuatro vientos Con él está Sentada en la playa está De noche y día sin descansar Dice que está esperando a su capital Llorando está Viviendo a los cuatro vientos Con él está De noche y día sin descansar En la playa está Dice que está esperando a su capital Y ya sin descansar De noche y día sin descansar Ex tenían descansar